Vámonos ahora con Silvia Mariscal porque nos cuenta cómo fue esta noticia tan dura que le dieron hace unos meses, que le quitaron la exclusividad. Ella comenta que se salió de una zona de confort, no se lo esperaba, le dolió mucho, y de repente dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde volteo? La primera actriz, Silvia Mariscal, confesó que poco a poco salió adelante después de que una televisora rescindía de su servicio o situación que la orilló a salir de su zona de confort. No, no, yo ya no tengo exclusividad, estoy libre como el viento. Mira, después del shock inicial, porque finalmente es un shock, lo sacan a uno de su zona de confort, pero me he encontrado con que si esto hubiera ocurrido hace 10 años, yo creo que todos los actores nos hubiéramos cortado las venas. Ahora que se da una nueva apertura en los medios de comunicación, confesó que necesita de trabajo en distintas plataformas. Porque eran dos televisoras y punto, no había competencia. Ahora está lleno el mercado. Hay productoras y hay proyectos televisivos mucho más interesantes, además de los que hicimos jamás. Y entonces ha sido muy bueno incorporarse a estos proyectos. La vida sigue, estoy muy bien, estoy muy contenta, realmente muy contenta, muy liberada, muy liberada, porque hay un campo enorme para trabajar. También dio a conocer que lo que siempre le ha ayudado a generar un ahorro ha sido el teatro. Uno está en la carrera y para uno la carrera es fundamental, es hacer lo que a uno le gusta. Lo que pasa es que yo siempre combiné teatro con televisión, no al mismo tiempo porque es terrible. Y además sigo haciendo teatro, incluso cuando vi que ya no tenía, de pronto me hablaron para decirme que ya no tenía mi exclusividad. Me citaron muy amablemente en la oficina. Estaba yo en teatro, estaba en una temporada. Ahora que forma parte de la puesta en escena, Tok Tok, que habla del trastorno obsesivo compulsivo, nos reveló cuál es una de sus manías. Pierdo mi celular a cada momento, nunca sé dónde lo dejo, pero de un minuto a otro. No he pedido nunca, 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 pero luego ya no sé, a donde sea que vaya lo dejo, entonces después ya no lo uso, pero entonces ¿dónde está? Entonces tengo constantemente, estoy hablando por teléfono a mi propio celular, es desesperante. Está a punto de ser Tok. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Como bien dicen, el teatro es la salvación de los actores. Ella ha estado siempre en varias obras, ahorita está en Tok Tok, pero siempre ha tenido entre su dinero ahorradito y está trabajando en varias obras y de ahí saca para comer. Ella es muy talentosa, obviamente claro que afectó al bolsillo de los actores a quienes les retiraron la exclusividad, pero están demostrando los talentosos que son los que siguen trabajando. Y que no se preocupe, yo soy igual. Un día literal, hablando por teléfono, saqué todo lo que estaba en mi bolsa buscándolo. No, porque no te ha dado ese microinfarto de perder el celular o creer que lo perdiste, es horrible. O que te equivocas y la basura que ibas literal a echar al bote, en tela quedas y el celular a la basura. Ese me pasa mucho, ese me pasa mucho. No, no he llegado a eso, pero seguro no tardo, seguro no tardo. ¿Será algún Tok? ¿Quién sabe? No sé, pero es que sí, tenemos una adicción al celular. No, no, de este lado no tomamos, por allá todavía huele a fiesta, Mau. Acá solo consejos, acá solo consejos, pero allá yo no sé. Vamos a ver entonces si todavía andan en fiesta de aquel lado. Hasta el confeti en la cabeza. Porque todavía huele a pan, vaso frito por allá. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.